Y para estar bien bien informado, todas las noticias y los avances están en El Cisne. En el periódico El Cisne que sale una vez por mes, lo pueden encontrar en todos los kioscos. Y junto a ellos presentamos la agenda del día de hoy. La Armada Argentina dicta el curso Naveguemos Juntos, curso de vela adaptada. Se encuentra abierta la inscripción y se llevará a cabo de julio-octubre de 2014. Las clases son gratuitas y abiertas a toda la comunidad. Debe presentarse certificado de discapacidad y tener entre 18 y 65 años. Para informes e inscripción, comunicarse al 43172000, internos 21442233 o escribir por mail naveguemosjuntos arroba yahoo.com.ar Quedó el dripping. El chorreado de dripping. Parece que hubiéramos tardado un montón haciendo esto y sin embargo no tardamos nada, ¿o no? No, no. Más o menos, más o menos tardamos. Un montón, fue muy trabajoso. Fue trabajoso, tuvo esos problemas. ¿La pasaron bien? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! No se vayan a equivocar, ¿seguro? ¡Sí! Ok, nos encontramos el sábado que viene a las 10 y media de la mañana. ¡Por Duente! ¡Por la televisión pública! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!